Quiero darte la bienvenida de nuevo al canal y esta vez ofrecerte una serie muy curiosa de este trabajo conocido como Phaidakung o trabajo de golpeteo con el cual vamos a ir dándonos un cierto masaje a base de golpes y que es una serie que aprendí estando en Wudanshan en la escuela del maestro Chen Xiu. La verdad que me pareció muy interesante como un trabajo para activar especialmente. Hacíamos esta serie siempre antes de cada sesión de entrenamiento teniendo en cuenta que son sesiones de unas tres horas continuamente por la mañana por la tarde de manera que activar el cuerpo adecuadamente después de haberse despertado después de haber desayunado o después de haberse echado una siesta por la tarde volver a activar el cuerpo para estar listo y volver a darlo todo y entrenar la verdad que este trabajo me parece muy acertado. Las sensaciones de activación por lo cual es recomendable siempre que quieras utilizarlo para eso y no por ejemplo para relajar o para ciertas horas de la tarde en la que ya estemos próximos a dormir. Sin más te voy a dar paso a la serie en la cual voy a ir guiando cada uno de los ejercicios te voy a proponer hacerla conmigo no es una simple muestra sino que podemos hacerla en casa practicando siguiendo todos y cada uno de los distintos ejercicios que vamos a ir enlazando. Para comenzar sitúate de pie con los pies separados como el ancho de los hombros extiende los brazos hacia delante para sacudir las muñecas 24 veces. A continuación vamos a proyectar dos puños al frente a la vez 24 veces. La fecha estrella es una gran materia de espacios de arcoxía de las muñecas 24 veces. La fecha estrella es una gran materia de espacios de arcoxía de la espacios de arcoxía delante. Estas sonreras 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 en la misma mayoría de las relaja los brazos y vamos a estirar todo el cuerpo hacia arriba 24 veces Rodeando tu propio pecho con ambos brazos intercalando cada vez uno distinto arriba vamos a golpear sobre los homoplatos 24 veces a continuación vamos a golpear el trapecio con el brazo opuesto 24 veces en total de manera similar vamos ahora a golpear el pecho 6 veces y después el vientre 6 veces y a repetir esta rutina 3 veces en total y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. A continuación con ambas manos masajeamos toda la zona del tanjien en círculos alrededor del ombligo nueve veces en un sentido y nueve veces en el sentido contrario. Gracias por ver el video. A continuación vamos a golpear recorriendo toda la línea de la cintura desde el ombligo hasta el centro de las lumbares un total de cinco veces. Música Utilizando ambos antebrazos frotamos masajeando esta línea de la cintura que hemos ido golpeando. Música Vamos a golpear toda la línea interior del brazo bajando hacia la palma y volver hacia el hombro por toda la cara externa del brazo. Un total de tres veces. Música Y después utilizamos el otro brazo para hacer exactamente lo mismo del lado contrario. Música Música De manera similar vamos a recorrer las piernas. Esta vez en cuatro líneas distintas empezando por la cara más interna desde la ingle subiendo pegado al interior de la rodilla, volviendo a bajar pegado al exterior de la rodilla y terminando para subir desde la cara trasera de las piernas. Y repetimos un total de tres veces. Música Música Ahuecando las palmas de manera cóncava vamos a golpear sin impactar directamente sobre los laterales de las rodillas. Música Primero en la cara exterior y luego en la interior. Música 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 Con suavidad masajeamos las corvas y relajamos las rodillas. Música Música Con un impacto suave pero seco utilizando la inercia del brazo golpeamos sobre el centro de la coronilla un total de veinticuatro veces. Música 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 Masajeamos el cuero cabelludo desde la frente hacia la nuca. Música 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 Y con un golpeteo suave hacemos este mismo recorrido con las puntas de los dedos desde la frente hacia la nuca y desde la nuca hacia la frente pasando por las sienes. Música 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 A continuación taparemos los oídos para hacer un movimiento circular incluyendo la oreja y parte del oído interno, 18 veces en un sentido y 18 veces en el otro. Música 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 Y así a continuación de manera similar taparemos y destaponaremos con fuerza 18 veces. Música 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 El siguiente ejercicio consiste en realizar una rotación completa de los globos oculares 18 veces en un sentido y 18 veces en el otro. Música ¡Gracias! Subiendo de puntillas vamos a dejar caer todo el peso del cuerpo sobre los talones nueve veces. Para terminar da un masaje circular con ambas palmas sobre el tangien seis veces en un sentido y seis veces en el contrario. ¡Gracias! ¡Gracias!